Cuando yo me muera dejo monumento para que recuerdes a cada momento Mucho tiempo ya ha pasado, no se podrá renovar Porque estaré en otro lado de mi vida celestial Mucho tiempo ya ha pasado, no se podrá renovar Porque estaré en otro lado de mi vida celestial ¡Vaya, vaya! El monumento te dejó con un recuerdo de amor El monumento te dejó con un recuerdo de amor El monumento te dejó con un recuerdo de amor Y yo te digo mamacita, que tú eres mi negrita El monumento te dejó con un recuerdo de amor ¡Lole, ole, 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 ole El monumento te dejó con un recuerdo de amor Y el sabor de los emperadores ¡Uh! El monumento te dejó con un recuerdo de amor El monumento te dejó con un recuerdo de amor Con un recuerdo de amor El monumento te dejó El monumento te dejó con un recuerdo de amor Y yo te digo muchachita, que tú eres mi negrita El monumento te dejó con un recuerdo de amor ¡Vamos, vamos, Álvaro Viva! ¡Vamos, Álvaro Viva!